Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a sacar la quinta esencia de este cargador V2C Tridan. Así que si quieres integrar en tu domótica este cargador y obtener las máximas prestaciones de él, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo sacar el máximo partido a nuestro cargador V2C Tridan. El V2C Tridan una de las cosas muy buenas que tiene es que es capaz de conectarse directamente contra tu inversor solar y poder sacar los datos de tanto lo que estamos consumiendo del grid como lo que se está produciendo solar directamente del cargador. Esto le permite poder utilizar de una manera muy eficiente e inteligente el consumo que tenemos en nuestra casa y la producción solar para cargar el coche solo con excedentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros como somos frikis y queremos controlar al máximo nuestra casa, hay momentos en que queremos variar las diferentes prioridades de los consumos que tenemos en nuestra casa y favorecer unos consumos versus a otros. Tal y como funciona el V2C Tridan, el cargador de vehículo eléctrico es la última prioridad dentro de los consumos de nuestra casa. Es decir, que todo tiene más prioridad que el cargador. Da igual lo que hagas, que siempre va a tener más prioridad que el cargador. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros, por ejemplo, queremos darle más prioridad al cargador o queremos arrancar el cargador una determinada hora o queremos hacer cualquier invento diferente, necesitamos integrar el cargador dentro de nuestra domótica. Pues en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es eso, integrar el cargador en nuestra domótica. Más en concreto, como siempre, en Home Assistant. Para ello vamos a ir a Home Assistant y nos vamos a ir a Ajustes, Dispositivos y Servicios y le vamos a decir Añadir Integración. Una vez que le decimos Añadir Integración, buscamos por V2C y ya veis que Home Assistant tiene su propia integración de V2C. Con lo cual hacemos un clic y tenemos que saber la IP del cargador. Le pongo la IP del cargador y le digo Enviar. Ya directamente me lo reconoce y simplemente lo que tenemos que hacer es agregarlo a una zona de tu casa. Le decimos Terminar y ya estaría. Si nos vamos al dispositivo, fijaros cómo aparecen todas las opciones que podemos controlar del cargador. Podemos bloquear el cargador, modificar la intensidad de carga, la modulación de intensidad de la carga dinámica, pausar la modulación de carga dinámica, es decir, pausar el que cargue de manera dinámica, pausar la sesión y activar el temporizador del punto de carga para que cuando quieras cargar una determinada hora que lo pongas o que no lo pongas. Y fijaros que nos da también una serie de sensores. El sensor de si está cargando o no está cargando el vehículo, si está conectado o no está conectado, la energía que se ha utilizado en la última sesión de carga, la potencia que tiene ahora mismo de consumo la casa, la energía fotovoltaica que estamos teniendo ahora mismo, si el cargador está listo, la potencia a la que está cargando el cargador y el tiempo de carga que lleva cargando. Para que aparezcan estos valores de energía de la casa y energía fotovoltaica, tienes que tener activado el control dinámico de carga. Si no tienes activado el control dinámico de carga, estos valores no te aparecen y no podrás consultarlos desde el propio Tridan. Para activarlos, dentro de la aplicación de V2C de Tridan, tienes que entrar en la aplicación, en el apartado de ajustes e irte al control dinámico de potencia. Dentro del control dinámico de potencia, activarás el tipo de control dinámico de potencia que quieres, si es un inversor de alguna marca en particular o si es un genérico como lo he hecho yo, que yo lo he hecho por MQTT. Es decir, yo lo que hago es activo el control dinámico de potencia del V2C por un MQTT. Como todos los datos de consumo y demás los tengo en MQTT, lo que hago es sacarlos a través de MQTT al cargador Tridan. En el caso de hacerlo por MQTT, fijaros que le tenéis que decir en qué tópico está la red, en qué tópico está la fotovoltaica, en qué tópico está la batería y en qué tópico está el consumo del coche. Así puedes obtener todos los datos del MQTT directamente en tu V2C Tridan. Fijaros, ya tengo conectado el vehículo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues muy fácil. Ahora lo que voy a hacer es, en vez de pausar la sesión, puedo activarlo. Y fijaros cómo el vehículo se va a poner a cargar. ¿Veis? El vehículo se acaba de poner a cargar, empieza en 1000W y ahora seguirá cargando. ¿Qué es lo que ocurre? Que tengo activada la modulación de intensidad de carga, es decir, el dinámico. Si yo quiero poner una intensidad manual, aunque la ponga a mano, no la modifica. ¿Por qué? Porque está puesta la modulación de intensidad manual. Si yo pauso la intensidad dinámica, ahora sí puedo cambiar la intensidad tranquilamente que me la permite cambiar. Fijaros cómo la ha subido a 19 amperios y el coche solo va a cargar a 16, con lo cual se va a ir a 3500-3600. ¿Veis? Se acaba de ir a 3600W. Si desactivo la modulación de intensidad de carga, ahora puedo poner la potencia de carga exactamente a la cantidad de amperios que yo quiera. Fijaros, lo puedo bajar, por ejemplo, a 6 amperios, va a bajar unos 1400-1300W. ¿Veis? Ya ha bajado a unos 1300W. Y si lo subo a 10 amperios, pues serán aproximadamente unos 2200-2300W. ¿Veis? 2222W. Esto es para poder manejarlo manualmente, pero si quiero volver a activar la modulación de intensidad de carga, la activo de nuevo, el cargador se va a reiniciar y va a volver a activar la carga por el espacio que encuentre en mi línea de grid. ¿Qué podemos hacer para modificar las prioridades y hacer que se cargue a la intensidad que queramos, independientemente de que haya grid, no haya grid, esté la batería funcionando, no esté la batería funcionando? Es decir, ¿cómo podemos, entre comillas, engañar al cargador para que cargue lo que nosotros queramos siempre y poder desde nuestra domótica generarlo? Muy fácil. Si os acordáis, en el paso anterior vimos cómo configurarlo por un MQTT. Y daros cuenta que le dijimos que el tópico en el que estaba el grid era Tridan V2C Grid Power, que fijaos que ahora está en menos 97, que es lo que está inyectando ahora mismo mi inversor en la red. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es este grid generarlo directamente desde, no de red, y generar el grid que nosotros queramos, es decir, inventarnos un grid para que el cargador se crea que realmente hay espacio. De modo que, imaginaros que ahora, por ejemplo, tuviésemos instalado un gestor de excedentes solar en el que se utilizara lo que faltara de la red, si yo le digo ahora, en vez de que hay un hueco de 850 o de 100 vatios, como está marcando ahora, le digo que hay un hueco de 1000, realmente el coche se va a poner a consumir 1000. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el regulador del gestor de excedentes del agua, del calentador, lo que va a hacer es ver que le faltan 1000 y va a cortar y va a apagar, va a reducir la potencia para que se quede todo a cero. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros es falsear el tópico de MQTT del grid power para que el cargador cargue exactamente a la cantidad de potencia que nosotros queramos. ¿Cómo haríamos esto? Muy fácilmente con un nodo MQTT y con un nodo MQTT out. De por medio pondríamos un nodo función y los conectaríamos los tres. ¿Qué es lo que haríamos? En el nodo MQTT in utilizaríamos donde estuviera el grid. En el function modificaríamos ese valor para que fuese el nuevo valor que quisiésemos. Por ejemplo, le podemos poner MSG payload es igual a MSG payload menos 1000. De modo que siempre a lo que hay en el grid le va a quitar 1000. Es decir, le va a falsear al cargador y al cargador le va a decir siempre que hay un hueco de 1000 cuando realmente no lo va a ver. Y así simplemente esto lo que tenemos que hacer es volcarlo a otro tópico que le vamos a llamar subrayado parcheado. Es decir, que es un nuevo tópico parcheado. Obviamente en la configuración del cargador tenemos que poner el nuevo tópico para el grid y le decimos que tiene que ser Tridan V2C grid power parcheado. Con esto ya el inversor va a tener siempre 1000 vatios más de los que tiene. Si ahora le doy deploy, fijaros que aparece un nuevo power que es menos 1000, ¿veis? Y ahora si nos vamos al cargador y modificamos la rama que tiene que leer de MQTT, fijaros como ahora en el grid ya tiene 1000 vatios más disponibles y fijaros como me va a subir la intensidad. Antes estaba cargando a 1000 vatios, bueno, mínimo 1400 que es lo que puede cargar. Y ahora cuando reinice, que está reiniciando, fijaros que ahora acaba de arrancar el cargador y se acaba de poner a cargar y fijaros como la potencia de carga la va a subir y va a tener 1000 vatios más de hueco donde poder cargar. ¿Veis? Poco a poco el cargador va subiendo la intensidad, Tridan lo va haciendo poquito a poquito porque va subiendo y viene a ver cómo queda el grid. Como el grid todavía le queda ancho, pues va subiendo poco a poco y empezó en 6, vaya en 10 y seguirá subiendo. Así que como veis se puede hacer. Además, por supuesto, como ya tienes el cargador, puedes hacer automatizaciones con el cargador, ¿vale? Con lo cual si le vamos a crear una automatización, fijaros el tipo de automatizaciones que podemos tener con este dispositivo. Podemos tener automatizaciones que detecte cuando enchufas la pistola al coche, si no está pinchada, cuando está cargando, cuando no está cargando, si se enciende el cargador, si se apaga. Es decir, tenéis un montón de disparadores para las automatizaciones del cargador. Es decir, estos son disparadores. Es decir, cuando se detecte que se pincha, cuando se detecte que no se pincha. Y condiciones de carga, o sea, de la automatización. Es decir, condiciones de si, vale, si se da este trigger, si se da este disparador, tiene que darse esta condición también para que el disparador funcione, ¿vale? Que esté pinchado el coche, que no esté pinchado, que esté cargando, que no esté cargando, que esté encendido, que no esté encendido. Es decir, que además podéis ponerle condiciones. Y además de, como siempre, sabéis que toda automatización en Home Assistant es un disparador que hace que la automatización se dispare. Una condición que, una vez que se ha disparado el disparador, si esa condición está en true, es decir, está en verdadero, permite lanzar la automatización. Y una acción que realiza esa automatización, ¿vale? Y dentro de las automatizaciones que permite W2T, permite encender, apagar, cambiar. Es decir, que te permite también cambiar la potencia. Es decir, te permite hacer un montón de acciones dentro de las automatizaciones. Con lo cual, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Que a las 2 de la noche, que es cuando realmente la energía es más fácil, que active el cargador y lo ponga a tope de potencia. Que a las 7 de la mañana, aunque esté cargando, que se apague. Porque yo no quiero cargar el coche fuera de las 7 de la mañana, que es cuando la energía es más barata. Es decir, podéis hacer innumerables automatizaciones con este Tritan. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjanos aquí abajo en comentarios qué te parece este cargador W2T de Tritan y las posibilidades que tiene para automatizarlo. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!